Bueno, pues vamos a empezar, buenos días a todos y vamos a empezar con la sesión ordinaria del mes de julio. Antes de empezar con el primer orden del día, siempre se han expulsado en tiempo y forma de los concejales Ángel Anderginés, Pedro Arillo, Francisca López y Laura Barroso. De hecho esto, empezamos por el primer punto del orden del día, que es la aprobación de la sesión ordinaria del mes de fecha 26 de mayo de 2022. Algo que decir por los concejales. Nada, aprobado por asentimiento. Pues queda aprobada. El punto número 2 son comunicaciones, decretos y resoluciones de mayo de junio de 2022. Ya está a disposición de los concejales, tal y como lo hayan solicitado. Se da cuenta de las resoluciones, el suyo está puesto aquí, en el expediente, y bueno, pues se da cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía para conocimiento del pleno. Queda entera de la corporación, ¿no? ¿Algo que decís sobre eso? Nada. Vale. Tercer punto del orden del día, que es la acción de cuenta de los informes de intervención y tesoría, que son los siguientes. De intervención, los expedientes 132 barra 2022, y de tesorería expedientes 126 y 127 barra 2022. Bueno, pues se da cuenta del informe de intervención sobre la ejecución trimestral del presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2022, así como de los informes emitidos por tesorería correspondientes al informe trimestral sobre morosidad del segundo trimestre de 2022 y el informe trimestral sobre el periodo medio de pago del segundo trimestre de 2022, que constan en el expediente y que han estado a disposición de los señores concejales. Bueno, pues vamos al punto número 4, que es acuerdo sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes y inmuebles, el teléfono 153 barra 2022. Bueno, pues si queréis, procedo a leer el dictamen emitido por la Comisión Informativa Permanente. A la vista de los siguientes antecedentes, propuesta del concejal de Hacienda, informe tesorero municipal, providencia de la alcancía, informe de secretaría. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre bienes y inmuebles con la redacción que a continuación se recoge. Primero, modificación del artículo 1, tipo de gravamen, que quedará redactado en la siguiente forma. En virtud de las facultades que le otorga al Ayuntamiento el Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes y inmuebles aplicable a este municipio queda aplicado como sigue a continuación. Primero, para los bienes de naturaleza urbana 0,425%. Para los bienes de naturaleza arbústica 0,65%. Segundo, inclusión en el artículo 3 de un nuevo apartado, el quinto con la siguiente redacción. Artículo 35. Se establece una bonificación del 25% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles de uso residencial en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmicoeléctrico de la energía de sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones solares para producción térmica o fotovoltaica incluyan módulos paneles que dispongan de la correspondiente homologación por la administración competente y se aplicará durante los tres periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación. Para tener derecho a esta bonificación será necesario A. En los sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar que la instalación disponga de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 por el mueble. B. En los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar que se disponga de una potencia instalada mínima de 3,5 kW. C. La instalación de los citados sistemas de aprovechamiento debe contar con licencia municipal y en su caso homologación por la administración correspondiente. No se concederá la anterior bonificación cuando la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia. Dicha bonificación tiene carácter rogado y surtirá efectos en su caso desde el periodo impositivo siguiente a aquel en que se solicite siempre que previamente reúna las condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento en el cumplimiento de los siguientes requisitos para su otorgamiento, no pudiendo aplicarse retroactivamente. El interesado deberá aportar junto a la petición título habilitante para dicha instalación, memoria técnica diseño, certificado de la instalación de baja tensión firmado por empresa instaladora autorizada y diligenciada por la entidad de inspección y control industrial, fotografías finales de la instalación. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por el plazo máximo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante publicación de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el tablón de dicto y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Ley 2 barra 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y artículo 133.2 de la Ley 39 barra 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tercero, en el supuesto de que no se presentarán reclamaciones, la modificación de la ordenanza se considerará aprobada definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro en el portal web del Ayuntamiento, en el tablón de dicto y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Punto número 5. ¿Qué es acuerdo sobre la modificación de la ordenanza fiscal regulada del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica? El expediente 254 barra 2022. Bueno, esta exposición es un poco largo, pero leo todo. Lo leo todo, ¿no? Leo todo. Pero prefieres, ¿no? No, no, no. Procedo a dar lectura del dictamen de la Comisión Informativa Permanente del Pleno. A la vista de los siguientes antecedentes, propuesta a Concejalía de Hacienda, informe de Tesorería Municipal, Providencia de la Alcaldía, informe de Secretaría. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con la redacción que a continuación se recoge de los artículos 3, 4, 5, 6, 8 y 9, e incluyendo dos nuevos artículos, el 10 y el 11. Artículo 3. Exenciones. Las exenciones se regularán conforme a lo dispuesto en el apartado 1 y 2 del artículo 93 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, salvo los apartados E y G del apartado 1, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma. A. Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo 2 del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 28.22.1998 de 23 de diciembre, asimismo, estarán exentos los vehículos matriculados a nombre de mis válidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. Las exenciones previstas en los párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad quien tengan en esta condición legal el grado igual o superior al 33%. La condición de persona con discapacidad habrá que tenerla en la fecha del devengo del impuesto. Al solicitar la exención, la persona interesada declarará responsablemente el uso exclusivo del vehículo, así como la renuncia a la exención si se viniera disfrutando en otro breito. La falsedad o inexactitud en la declaración responsable efectuada constituirá una infracción grave conforme a lo dispuesto en el artículo 194.2 de la ley 58 barra 2003 de 17 de diciembre general tributaria pudiendo iniciarse si procede el correspondiente procedimiento sancionador. Para poder disfrutar de esta exención, se deberá aportar la siguiente documentación. A. Resolución del grado de minusvalía y de la discapacidad física que padece expedido por el organismo o autoridad competente. B. Tarjeta de inspección técnica de vehículos para altas nuevas. G. Los tractores, remolques, semiremolques y maquinaria provista de cartilla de inspección agrícola. Para poder disfrutar de esta exención, se deberá aportar la siguiente documentación. Cartilla de inspección de maquinaria agrícola y cartilla de inspección técnica de vehículos para altas nuevas. Con carácter general, el efecto de la concesión de los beneficios fiscales de carácter rogado comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud. En caso de altas para matricular o rehabilitaciones en el registro de la Jefatura Provincial de Tráfico, la solicitud del beneficio fiscal para el ejercicio corriente habrá que realizarla con la correspondiente declaración de alta y autoliquidación del impuesto. En el caso de la exención por discapacidad, si ya se estuviese disfrutando de la exención en otro vehículo, la aplicación del beneficio en el nuevo vehículo producirá efectos a partir del ejercicio siguiente al de la solicitud. Artículo 4. Bonificaciones. Se establecen las siguientes bonificaciones de la cuarta. A. Una bonificación del 20% en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. A. En el caso de motores de gasolina, por dotarse de inyección o carburador, economizadores, estranguladores o starter, bombas de ascensión, relentís como elementos de carburador o sistema tubo o uso de catalizadores que reproduzcan una incidencia en el medio ambiente. B. En el caso de motores de combustión, por disponer del sistema de inyección bomba o inyectores. Esta bonificación se aplicará de oficio por la administración. B. Una bonificación del 100% para vehículos históricos a aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación o si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. C. Una bonificación de 50% desde el ejercicio siguiente a la fecha de primera matriculación de la cuota de los vehículos con distintivos medioambientales o de la Dirección General de Tráfico tendrán esta consideración. B. Los coches eléctricos de batería BEV, eléctricos de autonomía extendida REF, eléctricos híbridos enchufables PHEV con una autonomía mínima de 40 kilómetros y los vehículos de pila de combustión FCEV. Segundo, para poder gozar de las bonificaciones a que se refiere el apartado 1b y c del presente artículo, los interesados deberán instar su concesión. A estos efectos, los interesados podrán solicitar la bonificación por escrito en el Registro General de la Corporación. Tercero, las bonificaciones previstas no son aplicables simultáneamente. Cuarto, el efecto de la concesión de las bonificaciones fiscales de este impuesto comienza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud y no puede tener carácter retroactivo. Artículo 5. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58.2003 de 17 de diciembre General Tributalia, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. Artículo 6. Tarifas. Se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 95 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y se exigirá conforme al cuadro de tarifas recogido en el apartado primero de dicho artículo. 2. A los efectos de este impuesto, el concepto de las diversas clases de vehículos relacionadas en las tarifas del mismo será el recogido en el anexo 2 del Real Decreto 2822 barra 1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos teniendo en cuenta además las siguientes reglas. A. Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y o cristales, alteración de tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. La furgoneta tributará como turismo de acuerdo con su potencia fiscal salvo en los siguientes casos. Primero, si el vehículo estuviera habilitado para el transporte de más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como autobús. Segundo, si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de carga útil tributaria como camión. En todo caso, la rúbrica genérica de tractores a que se refiere la letra D de las indicadas tarifas comprende a los tractocamiones y a los tractores de obra y servicios. b. Las autocaravanas y las furgonetas vivienda tributarán como turismo. c. Los todoterrenos tributarán como turismo. 3. La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se establecerá de acuerdo con lo dispuesto en el anexo 5 del Reglamento General de Vehículos. Artículo 8. Gestión del impuesto. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del impuesto, así como la revisión de los registrados en vía de gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Coveña cuando el domicilio que figure en el permiso de circulación o en el registro de vehículos del vehículo pertenezcan a su término municipal. Las exenciones y bonificaciones podrán ser concedidas de oficio por el Ayuntamiento sin necesidad de que los interesados lo soliciten siempre y cuando los vehículos a que se refieren se encuentren inscritos adecuadamente en el registro público de la Dirección General de Tráfico y al Ayuntamiento le coste por la información suministrada por otras administraciones o por el propio interesado el cumplimiento de los requisitos legales para su disfrute. Cuando los interesados ejercen su derecho o no aporten documentos que ya se entienden en poder de la Administración, este Ayuntamiento podrá consultar o recabar dichos documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo el que el interesado se opusiera a ello. Artículo 5. Régimen de autoliquidación. Artículo 9, perdón. Régimen de autoliquidación. Este excelentísimo Ayuntamiento establece, a amparo de lo expuesto en el artículo 98.1 del Real Decreto Legislativo 2.2004 de 5 de marzo, el sistema de autoliquidación para la gestión y cobranza de este impuesto en los supuestos de primera adquisición del vehículo y en las altas procedentes de bajas temporales y el del padrón colectivo de contribuyentes para los ejercicios sucesivos. Artículo 10. Las altas, bajas y transferencias. En todo lo relativo a altas, bajas, transferencias, estará lo previsto en la Ley General Tributaria, el Reglamento General de Vehículos, la Ordenanza General y demás disposiciones vigentes. Artículo 10. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará a solicitud del interesado por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo del vehículo desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el registro público correspondiente. Artículo 10. En caso de bajas definitivas comunicadas por el tráfico, si dicha comunicación se produce antes de la aprobación del padrón, el recibo se emitirá ya prorrateado con los trimestres correspondientes. En el caso del que el recibo ya se hubiera satisfecho, el Ayuntamiento devolverá la parte de la cuota tributaria correspondiente a los trimestres que proceda. Si el pago de recibo sin prorratear se produjo en periodo ejecutivo punizado el procedimiento de apremio, no procederá la devolución de los recargos e intereses satisfechos, solo el importe de los trimestrales que correspondan con la cuota tributaria del impuesto en periodo voluntario. Artículo 11. Infracciones y sanciones. En todo lo relativo a infracciones tributarias y sus distintas calificaciones, así como las acciones aplicables, se estará lo previsto en la ley general tributaria, en la ordenanza general y demás disposiciones vigentes. Segundo, someter el expediente a información pública de audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante publicación de este acuerdo en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Ley 2 barra 2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales y artículo 133.2 de la ley 39 barra 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tercero. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, la modificación de la ordenanza se consideraba aprobada definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Muchas gracias por leerlo. Si quieres lo leo otra vez. No, no, no. Es que ha habido algún punto que yo creo que no se podría leer el error. Eso lo hemos pedido. Vale. Porque... No habría el error. No habría el error. No habría el error. Nada, nada, nada. No lo hemos podido imaginar. Pues pasamos a votar. Votos a favor. Abstenciones. Dos abstenciones. Punto número 6, que es acuerdo sobre la modificación de la alcanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial del dominio público. Procedo a dar lectura del dictamen de la Comisión Informativa. A la vista de los siguientes antecedentes, propuesta del concejal de Hacienda, informe de tesorería municipal, providencia de la alcaldía, informe de secretaría. Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público en el siguiente sentido. Sustituir la redacción del artículo 2, apartado a, entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de la vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías, por autorización de vado, entendiéndose por vado, la zona de la vía pública, señalizada como tal que se destina a permitir la entrada y salida de vehículos y corrajes del interior de los inmuebles en general, edificios y solares, en toda su extensión. Estará libre de obstáculos de forma permanente y señalizada con un distintivo, placa, que acredite la categoría de vado autorizado por el Ayuntamiento. El modelo será autorizado y facilitado por este o, en su caso, por empresa concertada al efecto. Anular las tarifas establecidas en el artículo 4, apartados 12 y 13, que se… bueno, no las leo porque se anula. Y, segundo, someter el expediente a información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias mediante publicación de este acuerdo en el portal web del Ayuntamiento, en el tablón de edictos y en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto Ley 2, barra 2004, de 2 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y artículo 133.2 de la Ley 39, barra 2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tercero. En el supuesto de no presentarse reclamaciones, la modificación de la ordenanza se considerará aprobada definitivamente de forma automática, debiendo publicarse el texto íntegro del portal web del Ayuntamiento, en el tablón de edictos y en el boletín oficial de la comunidad de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a decir, vamos a votar, votos a favor. Dos demócratas. Gracias. 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 Claro. Gracias. y seguramente la ubicación la ubicación seguramente sea en el hemos visto un poco más acertada en el consultorio alrededor del salón para que no quede es que aquí queda más aislado tampoco se hagan que sea fácil de localizar y que sea fácil de que los salvos confiación no los salvos pueden denar el contenedor por último la última pregunta que voy a hacer que sobre como todos sabemos los dos estados de alarma que tuvieron lugar durante la pandemia han sido declarados inconstitucionales gracias a los recursos presentados por Vox ante el Tribunal Constitucional por este motivo el grupo municipal de Vox Coveña entiende que los importes de las multas que se pusieron durante estos estados de alarma deberían ser revueltas a los vecinos si esto es así creo que es así cuando tienen previsto devolver las cuantías de dichas multas y de qué manera un vecino puede reclamar dicha devolución pues están todas revueltas se hizo corregión de oficio están todas revueltas y notificadas hay algunos que no se pudieron localizar se publicó en el boletín no están devueltas yo he hecho esta pregunta porque hay gente que me ha pedido que la haga depende, hay dos tipos de sanciones hay que recordar una de los estados de alarma y otras que son sanciones sanitarias las sanitarias no se han quitado se han quitado la del estado de alarma eso hay que aclararlo entonces la del estado de alarma que se declaró una persona que no llevaba mascarilla esa sanitaria esa no se quita la que se quitó fue por estar fuera de su casa en horarios que no podía estar esas son las del estado de alarma las que no llevan mascarilla es una sanción sanitaria contra la salud pública y esas no han sido quitadas de hecho han estado vigentes efectivamente una cosa es el no estar en su casa o en los horarios o estar fuera sin ningún tipo de justificaciones esas son las que se han devuelto íntegramente y por último quería decir solo una cosa ayer presentamos otra solicitud para que se estudie la posibilidad de establecer algún punto de recarga para coches eléctricos que tiene que ver con el punto 5 del pleno de con la bonificación de los rochers elecciones teniendo en cuenta que no lo puse en la moción o sea que Vox no está para nada de acuerdo el grupo policial Vox no está de acuerdo en ninguna manera en las distintas campañas de criminalizar criminalización del 10 porque eso arruina a muchos a muchas personas que curiosamente son las malas masculinas pero es las que no pueden cambiar de coche pero no obstante yo creo que se va a dar un servicio que es el lo que solicita es que se estudie si se puede poner algún punto de recarga que puede demostrar o en el libro o en el centro del pueblo o no sé a ver Jesús hay dos cosas que hay que matizar lo primero y nosotros en el libro es un espacio privado por lo tanto no podemos pero independientemente los ayuntamientos a día de hoy si pones una electrolinera que es gratis para la gente que recarga no para recargar para poner un consumo hay que probar una ordenanza cuánto se cobra ahora mismo la volatiliaridad lo volátil que es el precio de la luz es muy difícil llegar a poner un precio por esa recarga entiendo que centros comerciales o que hagan un o que den un servicio a sus clientes y lo pongan en sus parques como está el puerto de Algete Mercadona entiendo yo que eso pues bueno pero el ayuntamiento no se puede dedicar a vender luz entendemos tiene que ser más una iniciativa privada de alguien que de hecho han venido varias empresas buscando suelo para colocar estas electrolineras que no han llegado a día de hoy es el suelo y si es suelo público pues tendrá que ir a través de una concesión o de los procedimientos establecidos para poderle ceder un suelo y poder explotar ese suelo con unos beneficios o sea es un procedimiento mucho más largo y entendemos que yo creo que zapatero a tus zapatos es decir yo creo que el ayuntamiento a día de hoy no puede no está preparado a este ayuntamiento para poner una lectolinera y la inestabilidad del mercado de la luz pues arroja mucha más delicadeza para decirlo entonces yo no soy absolutamente vamos que no entiendo nada de esto pero entiendo que huele el ayuntamiento pero digo mío que es poco contradictorio que digas una cosa y luego propongas otra no, no o sea que quiero que te declaro mi posición y luego hay que dar un servicio público entiendo que el ayuntamiento sí que puede negociar con una empresa para dejarle un suelo un suelo público que es una una plaza de parte de un público en el lado de los yo lo decía libertad dentro porque eso es un rival y ¿por qué no dejárselo a una gasolinera de gasolina de diésel o sea de gasolina de gasolina gratis también es un servicio gratis el tema del servicio público llega hasta donde llega que hay vehículos eléctricos ahora más que hace 20 años pero la reducción es mínima de hecho aquí está en la ordenanza como es calculado por encima muy por encima a lo que están los vehículos en el parque móvil del país o sea están en un 2,2 entonces estamos hablando de aquí que hemos calculado sobre 4 mil y pico coches en torno unos 100 120 el dar ese servicio tú mismo has dicho que no quieres criminalizar al diésel si tú haces diferencias con los eléctricos por 100 coches decir oye vamos a ponerle el ayuntamiento o la administración pública electrolineras o sea para que carguen lo primero que ha dicho Jorge una tasa una tasa de ese servicio es muy compleja muy compleja con los precios que ha dicho porque está fluctuando a lo mejor a los 15 días estaríamos perdiendo dinero pero perdiendo mucho mucho y lo segundo es creemos que eso no se escapa más de un servicio público de hecho en todos los sitios que se están poniendo es iniciativa privada evidentemente porque pueden modificar los precios de un día para otro y lógicamente pues tiene una repercusión y unos beneficios económicos más que un servicio sobre todo aquí en Coveña puedo entender más en algún otro municipio que lo veo difícil también que lo puedan hacer pero en un municipio que no tengan acceso para cargar aquí creo que es el 95% de las viviendas son familiares y compañeros entonces pero la persona que visita a lo mejor sí que le viene bien un sitio o sea que yo mi propuesta era que desde el ayuntamiento de Coveña se proceda el estudio de la situación del parque inmóvil de Coveña para ver con cifras el número exacto de vehículos eléctricos enchufables para ver si compensa o sea que se estudie igualmente la posibilidad de instalación de al menos un punto fijo de que recarga rápida he dicho que se estudie vemos que no es conveniente hacerlo ahora vamos a ver hay entorno puede haber entorno no está hecho el estudio evidentemente porque no está diferido ahora con la ordenanza que vamos a tener sobre todo la gente que tenga el coche eléctrico que pueda solicitar esa bonificación podremos tenerlo más claro pero hemos hecho hemos calculado sobre un 3 y pico por ciento del parque móvil de Coveña que está muy por encima de la media del parque móvil de vehículos eléctricos a nivel nacional entonces aún así nos salen 120 coches 120 coches eléctricos entonces de todas maneras esto será seguramente en el futuro pues será una tendencia a que todos los vehículos hay más vehículos eléctricos y seguramente el mercado pues nos vaya diciendo que hacer pero al final imagino que serán iniciativas privadas igual que la gente monta gasolineras pues terminará montando eléctricos porque será la tendencia pero siempre serán iniciativas privadas yo creo que los ayuntamientos como ha dicho Pedro tenemos que dar los servicios hasta donde tenemos que llegar porque al final los servicios también hay que llegarlos a darlos en unas condiciones aceptables entonces pues bueno pues yo creo que eso al final genera algo y no podemos ser competencia de nadie en el sector privado yo creo que está bastante verde y lo llevo diciendo mucho tiempo está bastante bastante nos han metido el tema de coche v5 muy rápido y a calzador que me sorprendió precisamente la emoción por el tema de que hace dos meses hablábamos de la acción 2030 porque te lo mete el calzador en la acción 2030 pero yo lo he dejado muy claro en mi escritor y lo he dicho aquí públicamente o sea que está muy verde porque mira ¿quién está haciendo? ¿quién está ahí montando las elecciones? los centros comerciales ¿por qué? porque se necesita una hora pobre pico de carga evidentemente yo el poner vamos a suponer el poner un punto de servicio en la plaza del pueblo cargar un coche de una hora aquí que a durante la otra hora ya se saldrá rápidamente y bueno pero todavía eso está por madurar también están ahí las van a ir a no tener la capacidad sí pero un coche eléctrico de los de estos que son más pequeñitos y demás que tarda más tiempo y el coche de 80 mil euros que tiene carga rápida y tiene unas baterías de la lucha ahí veremos también los resultados del parque pero evidentemente a un centro comercial como se leplaza a Norte a Fuerza evidentemente les interesa tener 4, no, 6 8 como tienen porque al final para aparcarse y hora y media y les pongo las clases arriba pero el mejor pero el resto de administraciones públicas o empresas privadas lo tienen por el mercado o sea porque el parar una persona y los problemas en la selección de carretera que han puesto la casualidad ¿por qué? porque supuestamente tú vas de aquí a Alicante y parece que hay una no sé dónde por la zona hay un palero en la garete de la Valencia pero llegas allí y hay 4 coches de lado 4 por 3 cuartos de hora el viaje desde aquí a Valencia a Alicante se te pone en ascensor entonces creo que está un poco verde y sobre todo y me imagino que incluso que los el tema del producto la electrolinera creo que se tiene que mejorar para que esas cargas sean más muchas gracias nada no yo sí quería decir porque bueno quería hablar del otro punto de las ordenanzas que yo solo quería por lo menos que por lo menos que ya que se traen temas al pleno que por nosotros por lo menos para nosotros son importantes como ha sido la modificación de las ordenanzas que pues pedirle yo sobre todo a vecinos de Coveña pedirle colocarle ya que esas tienen que luego que de alguna explicación que no la hagan luego por redes sociales estamos aquí representando a todos los vecinos a todos los vecinos a los que gobernamos y a los que no gobernamos el arstenese y no decir por qué aquí no pasa nada porque se diga por qué y luego decirlo a los cuatro días en redes sociales porque eso es una falta de respeto que cada uno hace lo que quiera evidentemente para mí me parece una falta de respeto porque creo que ese pleno de los principales donde se tienen que decidir estos asuntos y esas ideas o sea más de izquierda de encima de izquierda o donde sea que se levantan aquí que se pueda hacer lo que sea lo más lógico más que en redes sociales vamos que en redes sociales se levanten con el camino se podían con el camino solo es eso muy bien pues dicho esto levantamos las sesiones muchas gracias muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.